Mi mamá o mi papá siempre ponía la radio y lo único que escuchaba fue ranchero. Yo logré girar las tres sillas de los coches. Cuando yo me di la vuelta, yo la vi y yo dije, no, esta nena tiene que ser mía. Natalia. Decidirme con Natalia porque sé que ella puede hacer que mi voz resalga y brille más. Ojo con la afinación. Y vengo a decidir a retener mi lugar en tu Natalia. Sharon. Wow, qué voz tiene esa niña, es increíble.